Mi nombre es Rosa Juliana Rendón y el nombre de mi emprendimiento es Amor por el Café. La idea principal de nosotros es siempre trabajar todo con amor. Estoy muy agradecida con el fondo de Valleín porque pude ganar esta cafetera. Es una cafetera pura sangre y me genera muchos beneficios, ya que antes yo empecé mi negocio con una cafetera pequeña y no me daba mayor producción, mientras que con esta ya puedo sacar más cafés, no se me recalienta, entonces puedo preparar cosas más rápidas, mucho más prácticas. Yo empecé mi negocio con un pequeño carro ambulante en las calles y pues gracias a Dios me pude hacer a un local que era mucho más pequeño. En ese local pues era como un, ¿cómo se dice?, como un local de andén. Si habían tres o cuatro personas ya se me llenaba, pero ya gracias a la gobernación que ya tengo en la cafetera me pude pasar a este local mucho más amplio. Gracias a la cafetera he podido recibir más ingresos, aparte del café en ella puedo preparar otro tipo de bebidas, como tizanas, capuchinos también y entre otros como el vino caliente, que es una cosa que pues ha gustado mucho a la gente. Gracias a eso se ha podido generar empleo y ayudar a las demás personas. Hay muchas personas que de pronto no tienen el conocimiento de todo lo que ustedes brindan, porque aparte de eso brindan un apoyo y todo, ¿cierto? Entonces que los invito para que participen, para que soliciten las ayudas y todo. Gracias. Gracias.